buenas a todos bienvenidos a esta charla de wordpress en la cual vamos a aprender bastante mi nombre es ariel ramos ortega soy licenciado en ingeniería en sistemas de computación en costa rica certificado en mejora continua como 6 sigma greenbelt también certificado en pensamiento lateral por de bono thinking systems instructor de fnet por cisco y cloud infrastructure foundations asociate por oracle me desempañado en temas de desarrollo de sistemas mucho en la parte web mucho en la parte de software para sectores como servicios manufactura gobierno y también consultoría de tecnologías de la información además soy docente en la universidad fidelitas aquí en costa rica en cursos de desarrollo de aplicaciones móviles y bases de datos y por último también tengo plataformas que administro en la parte de tecnología y negocios por ejemplo un canal de youtube llamado coding graph donde enseño temas de programación temas de desarrollo web python etcétera y me gusta mucho la parte de los idiomas hablando inglés español y ruso aquí están mis redes sociales para que estemos en contacto tanto en wordpress mi sitio web coding graph puntocom y en linkedin como ariel ramos ortega sin más vamos a empezar con la parte teórica de ese taller el cual consiste en cómo convertir su aplicación su sitio web de wordpress en una aplicación móvil utilizando una tecnología llamada flutter bro lo primero que vamos a iniciar es con un concepto teórico sobre las apis o sobre las apis ya que esta es una charla dentro del word cam de nivel avanzado vamos a trabajar algunos conceptos tecnológicos de alto nivel pero para que sea de una manera más sencilla de entender la parte práctica una api significa interfaz de programación de aplicaciones o application programming interface en inglés es un conjunto de reglas protocolos y herramientas que permiten la comunicación entre software aplicaciones o sistemas básicamente una api va a definir los de la forma en la cual diferentes componentes de software deben interactuar entre sí y de hecho wordpress nos va a ayudar bastante por medio de un plugin particular a generar este tipo de apis poder consumirlas dentro de una aplicación móvil y mostrar información de su sitio web pero en una aplicación sin tener que recurrir al uso de una aplicación web progresiva o estar guardando enlaces dentro de su dispositivo móvil haremos una aplicación pura las apis permiten entonces que aplicaciones y servicios se comuniquen y compartan datos por ejemplo imágenes títulos en taxonomías usuarios lo que usted normalmente tendría en su página web de wordpress pero a través de una transferencia de datos para darle el formato que usted desea en el entorno final además pueden ser utilizadas para acceder a funcionalidades específicas de una aplicación como servicios web bases de datos sistemas operativos incluso hardware como usted bien sabe wordpress utiliza bases de datos por ejemplo maya sql o mariadv y tiene ciertas estructuras a nivel técnico para que pueda funcionar una página web nosotros por medio de una api podemos tener acceso a toda esta información de la base de datos sin tener que inmiscuirnos en aspectos sumamente a detalle como el nombre o usuario contraseña de la base de datos el puerto sino que por medio del plugin vamos a traer esta información vamos a tenerla por medio de un formato particular llamado jason y a partir de ahí darle el formato dentro de nuestra aplicación para eso vamos a utilizar una plataforma llamada flutter flow que esta es una plataforma 100% en línea no debe descargar nada que le permite la creación de aplicaciones móviles tiene una versión gratuita tiene una versión paga pero con la gratuita tenemos más que suficiente además nosotros aquí podemos interactuar ciertos componentes visuales sin tener que complicarnos mucho en el proceso técnico desarrollado probablemente entre el público hayan personas que han trabajado anteriormente haciendo apps con android estudio para este sistema operativo con xcode para ios o ipad os entre otras opciones en el mercado como visual estudio chamarin etcétera pero flutter flow tiene una particularidad y es que utiliza una tecnología llamada flutter flutter es un marco de desarrollo de aplicaciones móviles de código abierto creado por google que permite construir interfaces de usuario nativas para ios como para android es decir en un solo código en un solo proyecto conectándonos con la api de wordpress tendremos lo suficiente para generar una aplicación móvil de ios y una aplicación móvil para android esto es una gran ventaja ya que al hacer un desarrollo una un sistema o entorno de desarrollo multiplataforma a la hora de exportar el proyecto tendría una aplicación 100% nativa es decir que lo que estaba en flutter ser exportado a java o kotlin para android y ser exportado para swift en ios nosotros usaremos una api llamada wp-rest api controller o controlador de tipo api rest para wordpress este nos va a permitir administrar alternar y visibilizar todos los puntos finales o end points que existen dentro de nuestra aplicación de wordpress para enviar los datos del sitio web a la aplicación móvil esto hará que entonces dentro de wordpress que aquí les enseño en esta imagen una parte general de cómo es flutter flow traigamos esta información le demos el formato que necesitamos y a partir de ahí podamos trabajar lo que requerimos como aplicación por lo tanto a partir de este momento voy a compartir pantalla para que iniciemos desde cero la instalación del plugin la configuración la creación de la app y ustedes puedan ver cómo convertimos nuestro sitio web de wordpress en una app 100% móvil voy a compartir pantalla y voy a ponerlos en contexto aquí tenemos un blog el cual tiene información sobre muchos temas y este es un sitio web totalmente público entonces ahí las personas pueden comenzar a leer como cualquier otro blog de wordpress la información que tenemos a mano entonces qué sigue aquí nosotros requerimos dentro de de la estructura tomar lo que está en las bases de datos de nuestro blog transportarlo por medio de una API hacia los componentes de nuestra aplicación móvil entonces aquí desde wordpress podemos instalar WP WP rest API controller esta es la versión que estamos usando en este momento probablemente exista una nueva versión a la hora de ver la grabación de esta charla pero igual siguiendo el mismo proceso vamos a añadir un nuevo plugin y vamos a buscar este controlador aquí está este es el que vamos a instalar existen más opciones usted puede escoger la que requiera pero para efectos de esto vamos a utilizar particularmente el plugin que estamos viendo en pantalla donde va a quedar el plugin instalado una vez que usted ya lo haya bajado dentro de su instalación o dentro de su sitio web de wordpress nosotros vamos a buscar en herramientas y tendremos el submenú de rest api controller o controlador rest api vamos a ver que está totalmente habilitado la parte de entradas o post porque esto es un sitio web de tipo blog pero si vamos más a la parte inferior para que vean lo importante que es la documentación de este tipo de sitios nosotros encontraremos que también hay plugins o api es mejor dicho para las páginas de su sitio web para los archivos adjuntos revisiones css patrones estilos globales toda la información que se pueda transportar de su sitio web de wordpress a la app va a ser vista por medio de una API de hecho vamos a hacer un ejemplo voy a concentrarme porque esa es la idea en crear la aplicación móvil con los blogs que ya están publicados en este sitio web aquí en entradas voy a anotar que está este enlace y si yo lo abro en una nueva pestaña a aparecerme un formato muy conocido a nivel web llamado json j s o n json es un objeto de notación de javascript y va a ordenar por medio de la estructura key value o palabra clave y valor la información ejemplo aquí vienen los post el id del post este particularmente es el 16 mil 883 fecha de publicación fecha estándar de publicación última vez que se modificó el estatus que está publicado el blog tipo de publicación es un post el link hacia donde yo vería el post o el blog en específico el contenido el título esta información se va a ir repitiendo n veces dentro del json dependiendo la cantidad de blogs que estén publicados en este sitio web lo que yo quiero tomar es este json estructurar lo que value parte por parte seleccionar lo que necesito y montarlo dentro de mi sitio web de entre mi página y dentro también de mi aplicación móvil para esto voy a mostrarles aquí donde lo vamos a elaborar este es flutter flow una página 100% en línea para desarrollar aplicaciones móviles aquí voy a ingresar utilizando puede ser google puede ser github lo que usted requiera entonces voy a hacer un inicio de sesión ya estoy dentro eso es todo ya estoy dentro de la aplicación ya me creó una cuenta totalmente gratuita cómo creamos la aplicación móvil y cómo conectamos el json generado por wordpress bueno vamos a crear un proyecto nuevo en la esquina superior derecha que dice create new vamos a colocarle un ejemplo por nombre wordpress blog y vamos a darle clic en crear aquí sale cuál es el esquema que yo deseo utilizar de colores puedo buscar aquí entre las diferentes opciones listo voy a dar clic aquí en skip no voy a configurar ninguna base de datos ni nada por el estilo start building y ya puedo empezar voy a hacer un pequeño recorrido de cómo es flutter flow bueno aquí estamos viendo la pantalla principal hay un panel en el centro en donde podemos comenzar a diseñar la app del lado izquierdo tenemos los componentes visuales muy parecido a wordpress por ejemplo si usted utiliza elemento se le va a ser muy familiar ya que aquí tenemos contenedores títulos imágenes campos de texto formularios el conjunto de widgets o componentes visuales estándar que usted encontrará en el mundo digital y al lado derecho encontraremos las propiedades del elemento que estemos seleccionando en este momento si selecciono un botón aparecen las propiedades del botón si selecciono un contenedor aparecen las propiedades del contenedor también para previsualizar la aplicación móvil yo puedo en la parte superior al centro seleccionar aquí un dispositivo por ejemplo cualquiera un iphone 14 pro max y si le doy clic a este botón displays device o mostrar dispositivo ya puedo ver cómo está diseñado en términos generales un emulador sin tener que levantar muchos recursos como lo hace por ejemplo android studio puedo cambiarlo igual para cualquier otro modelo aquí yo puedo explorar tengo un samsung galaxy lo más importante más allá de estas de estos dispositivos lo que más importa aquí es que usted pueda probar la aplicación que vamos a crear con wordpress y que ningún elemento quede oculto o cortado por algún componente de hardware como la cámara aquí está el título page title voy a cambiarle este el nombre por wordpress wordpress blog y todo esto se cambia aquí a la derecha como les dije estas son las propiedades ahora requiero requiero obtener toda esta información del json y mostrarla en mi aplicación como estamos trabajando con apis flutter flow tiene un menú aquí llamado api calls o llamadas api el cual me permite a mí agregar una llamada api o un grupo de llamadas este es el menú de aquí de hecho al extremo izquierdo están todos los menús que usted requiere para publicar una aplicación si usted tiene un sitio web de wordpress y tenía mucho tiempo de querer hacer una app pero tal vez lo que lo detenía era el montón de aspectos técnicos involucrados para publicarla con flutter flow y con wordpress ya va a poder tener un proceso más rápido más abreviado entonces aquí están los componentes aquí puedo ver todas las los elementos que conforman eso se llama un árbol de componentes o widget 3 reitero es muy parecido a trabajar con elementos y también reitero no es una aplicación web la que estamos creando no es una web app es una aplicación 100% nativa de hecho aquí arriba en la esquina superior derecha hay un botón donde puede descargar la apk de su aplicación e instalarla en su celular volvemos aquí vamos a requerir de algún componente visual para mostrar la lista de blogs para este caso utilizaré algo llamado un list view o una vista de lista un list view es un componente o widget que repite en forma de lista los componentes que vaya encontrando en la fuente de datos que yo le asigne sea una base de datos una API en xml etcétera voy a arrastrarlo a la pantalla vean así de fácil y ahora requiero decirle el list view que repita algún elemento que va a repetir puede ser unos un texto yo quiero traerme el título del blog y cuando fue publicado y cuando le dé clic a esto que se me abra el blog para ya poder leerlo entonces voy a buscar voy a escribir en la barra de búsqueda list ahí aquí está lo estoy señalando en pantalla lista y lo arrastró dentro del list view dentro ahí está así de fácil ya vamos progresando lo que yo necesito es configurar mi aplicación móvil para que busque el link de wordpress que hemos creado con el plugin y comienza a agregarlo en pantalla entonces me voy a ir al menú que ya les mencioné API calls y agregamos una llamada API aquí hago un paréntesis si usted tiene su sitio web de wordpress con una instalación de oracle con una instalación de sql server no hay problema mientras tenga una API igual puede consultar este tipo de bases de datos la API es como un intermediario un punto medio que me permite tomar una tecnología X y hacerla compatible con una tecnología Y cómo le llamaremos a esta llamada API wordpress post los post de wordpress copio este link y lo coloco en la API URL o la URL de la API aquí estamos viendo los diferentes métodos HTTP para una API estamos trabajando con un GET porque estoy obteniendo información pero usted que tal vez ya tiene conocimientos a nivel web debe saber que existen otros métodos HTTP post para insertar porque podemos insertar en wordpress delete put patch etc vamos a probar aquí response and test voy a hacer un testeo a la llamada API aquí está el link que se va a probar antes yo le hago una pregunta normalmente cuando hago una consulta en web si todo está en orden y recibo un resultado cuál es el código HTTP que recibimos por parte del servidor exacto recibimos el número 200 vamos a darle clic aquí dice status 200 se truncó un poco se cortó la respuesta porque son demasiados blogs los que hay en este sitio web de wordpress pero ahí está tenemos 200 success y tenemos toda la información que vimos aquí en esta pestaña pero dentro de flutter flow voy a dar un poco de scroll y ahora sí qué necesito para mostrar la información de wordpress en la aplicación móvil me voy a recomendados en recomendados salen todos los que que hay en el jason estructurados para yo seleccionar lo que requiere un app ejemplo quiero la fecha date aquí está le voy a dar clic seleccionamos no vamos a interactuar con esta columna porque nada más me indica si esto es una lista de elementos luego necesito el título title render o renderizado voy a darle clic aquí el link del post entonces tengo la fecha en la que se publicó el título del blog y el link hacia donde me redirige puedo buscar más cosas como el contenido del blog hay que tener cuidado porque cuando está renderizado puede tener html pero si usted utiliza otro plugin de como editor visual tipo elementor wp bakery o cualquier otros plugins que hay de wordpress hay que tener mucho cuidado porque dentro de la app no está ese plugin y a la hora de renderizarlo aparecerán los tags y quedarán totalmente visibles por ejemplo aquí en el excerpt que se ven los tags del editor visual yo podría buscar más cosas como el estatus si está publicado si es sticky si hay un template etc pero con esto creo tener más que suficiente fecha de publicación enlace del blog título del blog antes de irme a cualquier otra parte de flutter flow voy a select esta pestaña de aquí y le pondré un nombre a la variable que va a asignarse acá estos valores date será fecha title será título estamos haciéndolo en español para que quede más fácil y link será enlace agregamos la llamada aquí abajo y listo hemos configurado la llamada a la API fácil ahora cómo hacemos para que esta información de wordpress se muestre en la app bueno aquí en el segundo menú voy a seleccionar el list view aquí está tengamos cuidado no seleccionar el list type sino el list view en el list view voy a irme a las propiedades y aquí puedo cambiar muchas cosas pero voy a abrir un botón que se llama backend query backend query o consulta por medio del backend le permite a usted traer esa información de una fuente de datos externa como ya les dije puede ser una base de datos maya sql mariadb oracle postgre puede ser firebase normalmente esto tiene buena integración con firebase o puede ser una API voy a dar clic aquí agregamos una consulta a una llamada API y me pregunta wordpress cuál es la API que quiere conectar wordpress post confirmó ya llamé la API y ahora me voy a ir a este menú que vemos al extremo derecho para poder traer lo siguiente como hay elementos en los key values que son listas o arrays también conocidos como arreglos unidimensionales requiero extraer o generar de forma dinámica cada elemento de acuerdo a cada ítem dentro del array entonces aquí le pondremos a la variable datos la máxima cantidad de elementos es si usted quiere que se traiga por ejemplo solo 10 blogs pero voy a dejarlo vacío quiero que traiga todos el valor está definido por voy a darle clic la consulta a el API de wordpress post el JSON path name es qué quiere traer de ahí los títulos quiero traerme los títulos y confirmo vuelvo a confirmar que ya la configuración está lista y noten lo que va a ocurrir en el centro de la pantalla de la app se comienza a aparecer elementos repetidos esto es nada más para representar de que a partir de aquí por cada elemento que encuentre dentro del array va a generar una nueva fila dentro del list view lo que sigue es ya asignar los valores a cada elemento del list view y que estos elementos son los list tiles así que seleccionando acá me voy a ir a las propiedades por ejemplo en este caso particular voy a buscar más abajo donde dice título vean que yo aquí puedo colocar blog puedo escribir lo que sea pero no quiero que sea así no quiero que sea manual jarcodeado o quemado como le decimos hay un pequeño botón naranja aquí que define las cosas por variable si le doy click voy a buscar los datos que ya configure datos item y listo confirmo cada item que encuentre de título en el array lo va a colocar en una línea distinta donde dice subtitle voy a agregar en la fecha voy a buscar más abajo y aquí en subtitle en vez de escribir la fecha o haber puesto un número ahí manualmente voy a definirlo también por variable en este pequeño botón ese botón naranja es súper útil porque le permite definir por variable muchas cosas que están ya configuradas en su wordpress o en su fuente de datos que defina le diré que vaya a buscar la consulta de la API de wordpress que se traiga en json pathname la fecha en las opciones disponibles cual fecha bueno voy a ver esto véanlo de esta manera cada elemento del wordpress tiene estos nodos y cada uno tiene un array este es un índice perdón este es el cero recuerden los programadores empezamos a contar desde cero cero uno dos tres cuatro hasta n yo quiero que dependiendo por ejemplo la primera fila de mi lista es la cero entonces quiero que se traiga la fecha del blog número cero en el índice no en el id en el índice cómo se hace esto es muy fácil y vean que no hemos tocado nada de código hasta ahora por eso es que es muy sencillo de ejecutar este flutter flow con wordpress en opciones disponibles le diré que quiero que vaya a un ítem en un índice específico ítem at index cuál es el índice bueno quieren el primero el último o un índice específico quiero que sea un índice específico cuál índice es si le coloca manualmente cero va a buscar y va a tener la misma fecha todos los blogs así que quiero que esté dinámico voy a definirlo por variable y le diré que sea el datos item es decir el elemento que en ese momento esté en la en la fila y en vez de no further changes lo cambio por índice en la lista es decir el índice que el elemento tenga en esa lista sea el índice que va a buscar la fecha de ese blog confirmo confirmo y cómo hacemos para ya ver el resultado en la esquina superior derecha encontraremos un botón llamado test mode aunque hay otros que también se llaman wrong mode y también el de diseño pero el test mode sirve para probar la app cuánto tardaban otro tipo de entorno de desarrollo para compilar una app 8 minutos 10 minutos aquí vamos a darle click y va a empezar el renderizado y mucha atención dice que va a tardar de 2 a 3 minutos en el entretiempo haremos unas pequeñas configuraciones visuales voy a seleccionar el list y voy a cambiar los aspectos de diseño aquí arriba tengo padding que es padding el contenido o el espacio existente a nivel interno en un elemento por ejemplo en html el padding existe en flutter y en dart entonces aquí voy a escribir 15 de padding para todos los lados vean se separó se ve más bonito así voy a acercarlo puedo cambiar más cosas por ejemplo el icono en vez de esta flecha puedo decir buscar un link y un enlace puedo cambiar los colores en el penúltimo menú donde está el theme settings colores puedo aquí definir otro tono digamos que el color primario sea este y ya lo cambia mientras carga ahí puedo previsualizar otros elementos como el teclado con este botón de aquí arriba ven puedo ver el storyboard ustedes pueden tener aquí como en otras aplicaciones tipo figma que ustedes tienen ya todo el flujo el prototipo esto lo pueden diseñar aquí automáticamente vamos a ver cómo nos quedó la aplicación ya cargó ya está terminando de compilar eso fue rápido y ven aquí están los títulos de los blogs que estaban en el sitio web de wordpress y la fecha de publicación abajo ven ahí está puedo hacer algunas mejoras como que la columna que contiene list view voy a seleccionarlo aquí sea scroll o tenga la propiedad de scroll y cómo hago para ver los cambios que estoy aplicando le doy clic aquí en instant reload y a diferencia de la anterior compilación aquí ocupamos máximo 10 segundos para recompilar los cambios ya no 3 minutos entonces veamos aquí listo ahí está sale el scroll vean que genial esta es una aplicación móvil ahí estamos en modo de debuggeo el título se pueden cambiar más cosas perfectamente puedo ir al list y decir que el título no sé sea de otro color por ejemplo así de este celeste aquí le cambié la propiedad donde dice text color ya está cargando otra vez ya está cargando otra vez ahí está lo último que queda para que hagamos la prueba es que yo al darle clic a un elemento se abra ese blog en específico seleccionando el list voy a buscar en vez de backend query la propiedad número 2 que se llama acciones aquí ustedes pueden hacer acciones como loguearse a su sitio web de wordpress o cualquier otra cosa que requieran en la app pero si le doy clic en agregar acción voy a buscar url y dice lanzar o ejecutar launch url cuál es la url en vez de escribir la url del blog una por una hagámoslo de forma dinámica yo requiero que sea por variable y esta variable está definida por la llamada al wordpress pero en vez de json path custom ese les nace y en opciones disponibles quiero que sea el ítem en el índice específico que es specific index por variable datos ítem index in list confirmo confirmo vamos a hacer la prueba instant reload para obtener los últimos datos voy a intentar el primero se abrió un enlace aquí está el link de este blog probaremos el segundo y aquí está el link de ese otro blog y así es como logramos conectar una api transferimos datos a una app y unificamos la base de datos no tiene que estar haciendo otra base de datos por aparte para la app es la misma base de datos del wordpress pero consumida desde una aplicación móvil en esencia esto es lo que yo les quería mostrar cómo convertir su sitio web de wordpress a una aplicación móvil usando flutter flow la clave estuvo en el uso de las apis o apis les recomiendo aprovechar mucho este concepto o esta tecnología ya que le va a facilitar bastante el trabajo y le va a permitir tener una mejor compatibilidad con tecnologías que inicialmente no estaban hechas para comunicarse con un tipo de base de datos en particular esto lo logramos por medio de una consulta de api la cual es asincrónica pero como vemos aquí en pantalla con flutter flow con wordpress y con los conocimientos necesarios podremos crear nuestra aplicación móvil de nuestro sitio web de wordpress con esto vamos a tener aquí un momento por eso hemos llegado al final de esta charla la cual espero que les haya parecido muy interesante por ejemplo aquí les dejo en la presentación también el ejemplo de cómo debería ser la consulta y les agradezco todo el espacio todo el tiempo y la atención para que ustedes puedan seguir aprendiendo de este maravilloso mundo de wordpress sigamos en contacto aquí les dejo mis redes podemos comunicarnos por medio del sitio web codinggraph.com y también en LinkedIn me pueden encontrar como Ariel Ramos Ortega muchas gracias por la atención y esperamos vernos en una próxima entrega